¿Te gustan las almendras? ¿A quién no, verdad? Afortunadamente hay almendras durante todo el año y gracias a su sabor tan versátil, puede formar parte de platillos tanto dulces como salados. ¿Cómo las prefieres? Pero, a ver, aguanta. ¿Qué beneficios trae a tu salud el consumir almendras? Por si no lo sabías, estudios realizados por médicos investigadores han demostrado que el consumir una porción de almendras cinco veces por semana tiene muchos beneficios para tu salud. Por ejemplo, reducen el riesgo de padecer un infarto y otras enfermedades cardiovasculares. También son ricas en grasas saludables por lo que ayudan a mantener un peso adecuado. ¡Órale! Además, ayudan a fluir energía por todo el cuerpo. Las almendras nos aportan importantes cantidades de fibra, proteínas, minerales, vitaminas del grupo B, vitamina E y grasas saludables. Entre los minerales destacan el hierro, fósforo, magnesio, potasio, zinc y calcio. Así que ya lo sabes, si quieres estar saludable, incluye en tu dieta unas deliciosas almendras. Por si no lo sabías, yo soy Chant. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!